El científico Kleiner no es quien conduce la armadura del científico Toilet y da Fucbon nos advierte que no tendremos escribido Toilet 77 parte 5 Pero la pregunta es, que paso con el plan donde llegan los Spikermen a salvar al titan television man En este video te mostraré que paso con los Spikermen Seguro tienes la teoría de que el encargado de manejar la armadura del científico Toilet es este científico pero realmente no es así Y en este video te lo voy a mostrar ya que hay información y detalles que lo demuestra Seguramente te estás preguntando porque en vez de llegar los Spikermen a salvar al titan television man Llegaron los Toilets y el plan del cual hablaron era que los Spikermen llegaran Ya que claramente la alianza no esperaba que llegaran la tropa de los Toilet Quiere decir que los Spikermen fracasaron en la preparación del plan En realidad no, los Spikermen no eran el plan que tenía en mente el titan television man Y en este video te lo voy a explicar con lujo de detalles Porque no entendimos bien la charla que tuvieron los television men Así que quédate hasta el final para que no pierdas el contexto de Esquividito y Led 77 Y por último te voy a informar que se ha levantado una protesta de decepción de muchísimas personas Por Esquividito y Led 77 parte 4 ya que el capítulo fue un desastre para ellos Así que te reto a quedarte para informarte de esta protesta Para que comentes si estás de acuerdo con estas personas o apoyas que este capítulo fue muy bueno ¿Quién verdaderamente está conduciendo la armadura del científico Toilet? Apuesto que para ti y para mi por unos segundos Nos impresionamos al ver nuevamente la armadura del científico Toilet Ya que realmente hace falta ahora más que nunca un personaje como este Y es que la teoría que ronda en la comunidad es que quien maneja la que era la armadura del científico Toilet Es el científico Kleiner y esto puede tener sentido ya que anteriormente en Esquividito y Led 16 Este científico fue visto trabajando de la mano con el científico Toilet jefe Que es este al cual lo llamaremos así para distinguirlo Y por otra parte el científico Kleiner se convirtió en el aprendiz directo del científico jefe Ayudándolo a desarrollar toda clase de mejora Donde vimos que en Esquividito y Led 68 Su tamaño aumentó bastante y acompañando al Boss Toilet en Esquividito y Led 74 Donde seguramente lo ayudó a sanarse y repararse de la lucha contra los titanes Ya que vimos al Boss Toilet bastante recuperado a comparación de la última vez Y es por esto que la teoría dice que es el científico Kleiner quien maneja esta armadura Pero esto no es así ¿Pero por qué? Bueno, parte de la teoría dice que los Toilet ahora mismo cuentan con muy poquitos científicos Que estén trabajando en mejoras y nuevas armas Que ahora más que nunca se necesitan para mejorar a los Toilet y ayudar a la alianza Ya que el principal científico Toilet está muerto Y como este otro científico y ahora el Toilet gato Que también aparecía como científico está en la batalla Por lo que prácticamente solo queda uno o dos científicos vivos Incluyendo al científico Kleiner Y la teoría dice que no es muy bueno e inteligente por parte del Boss Toilet Arriesgar al prácticamente único científico que sigue vivo Y al ser aprendiz directo del científico Toilet jefe que está muerto El científico Kleiner posee los conocimientos y la capacidad para trabajar en mejorar su facción Ante los astros Toilet y por esta razón No puede ser este científico quien maneje esta armadura sino más bien un Toilet menos importante por si muere Así como hicieron con el Boss Toilet Carnada donde usaron a un Toilet que no era importante Y que no vaya a ser que otro científico Toilet quien muera y el Boss Toilet quede sin la ayuda para mejorarse Lo menos inteligente que pueden hacer los Toilet es arriesgar a otro científico Pero crees tú que esta teoría sea válida y lógica? Deja tu opinión en los comentarios para abrir el debate Pero ahora te contaré la noticia de Dafuk Bohom y las protestas de muchísima gente por Esquividito y Let 77 parte 4 Y lo que ha respondido Dafuk Bohom sobre esta protesta y sobre que no habrá Esquividito y Let 77 parte 5 Así que pendiente que además de haber noticias hay chisme Todo comenzó justo después de que se estrenara Esquividito y Let 77 parte 4 Donde la primera cosa que no le gustó a una parte de la comunidad fue la duración de este capítulo Ya que Crazy, un moderador de Dafuk Bohom había dicho que este capítulo tendría una duración de alrededor 7 minutos Pero en realidad Esquividito y Let 77 parte 4 duró menos de 4 minutos y medio Descontando el inicio que ya lo habíamos visto en Esquividito y Let 77 parte 3 Y descontando los segundos finales donde todo se colocó negro y apenas sucedió esto La comunidad empezó a protestar diciendo Estoy genuinamente decepcionado con Bohom y este episodio Faltaron los 2 minutos prometidos Solo fue pelea tras pelea No hubo una profundización en la historia Y el speaker no apareció Pero esto no fue todo ya que otra persona Se lanzaría diciendo que el capítulo fue tan predecible Aburrido y sin nada interesante Que esperaba un giro de trama genial No solo Gito y Let Que fue una decepción para él Y que esperaba 6 a 7 minutos y solo obtuvieron 5 Esperaba peleas complejas y cosas nuevas Y no tuvimos nada nuevo porque Gito y Let ya se había filtrado Ni siquiera hubo ningún speakerman que se describiera en la parte donde los television men hablaban sobre el plan Y claro todos pensábamos que veríamos a los speakerman Pero más luego te hablo de este mal entendido Porque además de estas quejas Que por un lado estas personas Argumentaban protestando que tenían razón Ya que este capítulo fue el capítulo más predecido por los fan mains Como te estoy mostrando en pantalla Y es que también decían Que el descontento de la comunidad No hubiera sido mayor si al menos Hubiera cumplido con la duración que había prometido Pero aclaro que yo no estoy criticando a Dafuk Bohom Solo te estoy informando Pero esta persona dice Fue una pelea donde el titán televisión man Se tomó a forma de juego la pelea Y no como otra vez es que se le ve intimidante Y que no hubo nada de profundización en la trama Pero si fuera poco La polémica aumentó más Cuando comparten esta opinión de una persona diciendo Bueno Pero no valió la pena un mes Refiriéndose al tiempo tan grande de espera Que tuvimos que pasar Y continúa diciendo Otros episodios que salieron en 10 a 9 días Fueron más épicos Y aquí mucha gente apoyó esta opinión Porque por ejemplo Esquividito y Led 74 Duró menos en salir Y fue mucho más épico e inquietante Por el hecho De que se profundizó mucho en la trama No se centró solo en combate Sino que dio explicación Y contexto del lore de Esquividito y Led Cosa que a la gente le fascinó haber visto Y que esperaban lo mismo en Esquividito y Led 77 Parte 4 Y no solo recibir que hay un duque Que no perdonara la traición del boss Toilet Pero mucho ojo Así como hubo gente protestando y atacando También hubo gente que defendía a Dafukbom diciendo Dejen de quejarse Chicos Este es simplemente el mejor episodio de toda la serie Miren la calidad de la producción Se nota que Boom puso todo su esfuerzo en esto Y al final Escuchas a la gente quejándose Esto es realmente frustrante Y otras personas agregaban a esto Me gusta como la mayoría de la base de fans de Dafukbom Me espera con certeza que el episodio dure 7 minutos O que sea bueno Pero en realidad ustedes Ni siquiera pueden hacer 10 segundos De la animación que hace Dafukbom Él no puede asegurar al 100% Que hará el episodio perfecto Para mí El episodio fue el mejor Tenía muchos gráficos y diseño Así que para cualquiera que diga que es malo Solo siéntense y supérenlo Pero ¿Qué dijo Dafukbom de todo esto? Por un lado las opiniones Apoyando a Dafukbom tienen un lado real Ya que Dafukbom busca dar su mejor esfuerzo Y lo ha demostrado con la calidad tan grande Que ha traído en los últimos capítulo Y que además No fue su culpa tanta tardanza Ya que dijo Que había trabajado con unos animadores Pero que sus trabajos no fueron buenos Por lo que él tuvo que comenzar Todo desde cero otra vez Así que Dafukbom no se quedó callado Y dio la primera información Sobre Esquividito y Letty Y explico por qué Esquividito y Letty 77 Parte 4 demoro tanto en salir Pero ahora Con lo siguiente que te mostraré Dafukbom explica por qué Esquividito y Letty 77 Parte 4 duro tampoco Y tuvo un final un poco simple Y lo peor Que no aparecieron los speaker men Como se había dicho Cosa que te explicaré más adelante en el video Así que continúa prestando atención Por un lado acá se aclara Que no habrá Esquividito y Letty 77 Parte 5 Ya que en un en vivo con Stick Dafukbom dice cuando Stick le manda un mensaje Diciendo Me encantó por completo Me encanta la música últimamente A lo que Dafukbom responde La cosa es que dejé la parte más loca Para el episodio completo O sea de Esquividito y Letty 77 Parte 4 Planeaba hacerlo todo en la parte 4 Pero no terminé completamente la última parte Así que saldrá en el episodio completo Con esto da explicaciones a toda la comunidad Que está disgustada del por qué tan corto el capítulo Y del por qué tuvo un final simple Y aclara que si hubiera terminado todo Como había prometido Para que Esquividito y Letty 77 Parte 4 durara los 7 minutos Se iba a demorar mucho más Así que Stick continúa diciendo Entonces no hay parte 5 Solo el capítulo completo A lo que Dafukbom responde que sí Que no habrá Esquividito y Letty 77 Parte 5 Sino que directamente habrá Esquividito y Letty 77 Fully acá Aclaro algunas cosas con esto Para que la comunidad no siguiera en protesta Y entendiera la situación en la que se encuentra Pero te pregunto ¿Estás de acuerdo con el lado de la comunidad En el que opina que Esquividito y Letty 77 Parte 4 no fue lo que esperábamos? ¿O por el contrario piensas que Esquividito y Letty 77 Parte 4 estuvo muy bueno? Como siempre Puedes dejar tus opiniones respetuosamente En los comentarios como personas educadas Y ahora pasando al tema de los Speaker Men Hubo demasiadas personas que se quedaron preguntando ¿Qué pasó con los Speaker Men y él? ¿Por qué no llegaron a pelear? ¿Si supuestamente ese era el plan de los Television Men? ¿O será que este plan fracaso? Y sé que también pensabas lo mismo como yo Pero aquí te lo voy a explicar con lujos de detalle Así que mucha atención Si recuerdas En esta conversación que sucede antes de Esquividito y Letty 77 El titán Television Man está diciendo Que los Cameramen van marchando hacia su muerte inminente Y cuestiona por qué su facción solo está observando Pero el Television Man científico le dice Que ese sacrificio es necesario Y que antes de pelear todos Se necesitan mejores muestras de los Astros Toilet Para desarrollar mejoras A lo que el titán Television Man Se enoja de que no están consiguiendo nada Y que están matando a sus colegas Y aquí el científico Television Man menciona Que los Speaker Men se encargaran de esto Y continúa diciendo Y mucho ojo acá Tan pronto como salgas Los invasores te atacarán Con sus soldados más fuertes Y el titán Television Man termina diciendo Ese es el plan Y claro Y acá está lo increíble Y aunque aclaro Si hubieron personas que se dieron cuenta De eso Así que deja en los comentarios Si fuiste uno de esos Porque si notamos En ningún momento dijeron Que los Speaker Men eran el plan Que en realidad el plan era Como el Television Man científico dijo Que el titán Television Man Debía salir a pelear Para conseguir mejores muestras De los Astros Toilet Para hacer mejoras Para sus tropas Y esto tiene sentido Por dos razones La primera Porque el científico Television Man Le advierte que apenas salga Los Astros Toilet más fuertes Lo atacarán Cosa que si pasó Y después de esa advertencia El Television Man Confirma que ese es el plan Y el segundo punto Es que si te diste cuenta El titán Television Man No quería pelear Con el Astro Toilet Yovernau Cosa que no tenía sentido Si supuestamente recibiría ayuda La llegada de los Speaker Men En vez de irse Se hubiera quedado Pero como el plan Solo era buscar mejores muestras O partes de los Astros Toilet Por eso se quería ir Ya que había conseguido Derrotar a varios Astros Toilet Y ya tenía las muestras Que necesitaba Y esto se confirma más Ya que si observas El titán Television Man Se fue con el arma Del Astro Toilet Yovernau Así que esa es mi explicación De por qué no vimos A los Speaker Men Atacar como Se tenía teorizado O entendido En este video Que ves en pantalla Y es claro La llegada del Boss Toilet No era el plan De los Television Men Pero recuerda Esto es una teoría Y explicación Por lo que si te quedo claro Deja tú me gusta al video Y le mando un saludo Para ForBrid Y para ValentinCos31 Y para el Combat Flecha Nos vemos